El Bosque de Durango es la primera reserva forestal del país y un destino para los amantes del turismo de aventura. En tres años la oferta de habitaciones creció con 100 nuevas cabañas en los múltiples centros ecoturísticos. Durango se posiciona como uno de los principales destinos del norte del país. Durango, fuerza de todos.